¿Y vinieron antes? Sí, hay que cargar gas y bueno, hay que esperar hasta las 11. ¿Por sorpresa? Sí, sí, no sabíamos, nos enteramos recién. ¿Cómo remiseros les alcanza lo que cargan hoy a partir de esta hora hasta las 11 de la noche? Y por ahí sí, por ahí no, depende del trabajo que haya. Pero si no alcanza, un problema, porque de nata se gasta mucho para trabajar. ¿Pueden buscar otra solución? No, esperar, esperar. ¿Es la primera vez que les pasa algo así? No, ya ha pasado varias veces, la han cortado toda la noche, hay que esperar hasta el otro día. Desde el momento no se sabe si mañana va a volver a suceder lo mismo. No se sabe, no. Mientras tanto, a llenarlo antes de las 6. Sí, así es. ¿Te enteraste que cortan el suministro de GNC a partir de las 18? Sí, sí, me enteré, me enteré. ¿Te anticipaste? Sí, sí, no, me anticipé, aparte tengo que entre el auto a mi compañero, así que ya me ha avisado delante de tiempo. Así que todo más rapidito, lo lavé rapidito así para llevárselo, pero bueno. ¿Le alcanzará a tu compañero el tanque lleno hasta las 11 de la noche? Esperemos que sí, esperemos. Y si no, tendrá que andar en un ratonasta, no le va a quedar rota. Es así, pero bueno. ¿Complica a ustedes con el trabajo? Demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado, se nos complica mucho. O sea, ya es algo complicado, ya no nos está rindiendo mucho, viste, el tema del gas, está muy caro ya. Pero bueno. ¿Un aumento del GNC, ahora se corta, siempre con problemas? Siempre con problemas, siempre. Los últimos cortes también nos complicó bastante. Pero bueno. Le pregunté de no saber si mañana volverá a suceder lo mismo. Esa es otra. Esperemos que no, ojalá que no. Porque si no, se nos complica demasiado. Bueno, ¿conoció la medida de que se...? Recién me enteró, recién me avisa mi señora. ¿Seguó con suerte entonces? Sí, llegué con suerte, sí, ni enterado estaba de esto. Una locura, pero bueno. ¿Qué piensa de esta medida? Una locura, eh. Nosotros tenemos que trabajar, no podemos trabajar así. Ahora habrá que esperar a partir de las 11 de la noche. Sigue de partir de las 11, ¿sabe qué? Si sigue, si se abre o no. ¿Se complica llenar el tanque ahora? Mucho, mucho. ¿No hay que trabajar a nafta? No, me quedo durmiendo.